La lava de un volcán de la isla española de La Palma que entró en erupción el 19 de septiembre llegó al mar el martes por la noche, según el Instituto Volcánico de Canarias, INVOLCAN, por lo que los residentes locales fueron aislados para evitar el contacto con los gases tóxicos. Las imágenes de la televisión regional de las Islas Canarias, archipiélago español situado en el Atlántico, mostraron una imagen de la colada de lava en plena noche al entrar en contacto con el agua y generarse una gran cantidad de humo, informó AFP. El flujo de lava llegó al mar en Playa Nueva, señaló INVOLCAN en Twitter. Según la televisión regional, el contacto se produjo unos minutos después de las 11 hora local del martes, 19 hora argentina. El momento, que se esperaba desde hace varios días, causó preocupación porque el contacto de la lava con el mar, a temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados, puede provocar explosiones, olas de agua hirviendo e incluso nubes tóxicas, según el sitio web del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS. Como medida de precaución, los vecinos de la zona inmediata han sido acordonados para evitar el contacto con los gases tóxicos. Las viviendas están ahora a dos kilómetros de distancia, hay suficiente protección, no creo que los gases lleguen a esta zona, confirmó a la TV Canaria Juan Miguel Rodríguez, alcalde de Tazacorte, localidad próxima a la zona donde la corriente llegó al mar. Hasta el momento, más de 6.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de la explosión, pero no ha habido heridos ni muertos, aunque se han registrado importantes daños materiales. Según el Sistema Europeo de Medición Geoespacial Copérnicas, la colada de lava ya ha destruido 656 edificios no todos son viviendas y ha cubierto 268 hectáreas en esta isla habitada por 85.000 personas que viven del cultivo del plátano y del turismo.